¿Qué tal amigas y amigos? Muchas gracias por acompañarnos a este su noticiero del deporte de la Ciudad de México. Comenzamos porque estamos muy entusiasmados por la gran respuesta que ha tenido la gente al Paseo Dominical Muévete en Bici. Tan solo te platico que el pasado domingo asistieron más de 90 mil personas y con este hecho se confirma que el Paseo Dominical es el lugar donde más personas de todas las edades y de toda la ciudad realizan actividad física. Tan solo el año pasado, 2021, hubo una asistencia de 2.4 millones de participantes, algo sensacional. Y durante el Paseo Dominical, Ponte Pila tiene varias activaciones, tales como la biciscuela, la escuela en patineta y en roller, en patines. Además de las rodadas en bicicleta, una nueva dinámica piloto para buscar ampliar a nuevas rutas el Paseo Dominical. Y recuerda que todos los domingos en la Ciudad de México son de caminar, de correr, de patinar y de andar en bicicleta. No faltes, el Paseo Dominical es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y ante este aumento de contagios de COVID, es muy importante señalar que andar en bicicleta es recomendado por la autoridad sanitaria porque mantiene la sana distancia, así como una actividad al aire libre y sobre todo genera muchísima actividad física. Eso sí, si tienes síntomas leves como el dolor de garganta, escurrimiento nasal, ronquera o fiebre, aíslate, no es necesario que te hagas la prueba, asumamos que es COVID, aunque hoy la vacunación ha sido, es y será nuestra mejor defensa contra el COVID, es muy importante que si no te has vacunado, te vacunes. Recuerda, la cultura física y el deporte son un derecho. ¡Hasta la próxima!